...de artillería que critica duramente a los coroneles de alto rango. Le seguí la pista hasta Saigón, pero no aceptó ni una copa porque no quería embotar sus sentidos. Los francotiradores pueden ser radicales. Se le llama extremismo. Señor, si Ray Crocket disparó sobre el coronel Gordon, será difícil evitar un consejo de guerra. Solo les pido que se haga una investigación justa. Cuando la prensa se entere de esto... Procuren que no sea así. Ese hombre me salvó la vida. Intenten salvar la suya. Entendido, señor. Partiré enseguida. Quizá debería acompañar al comandante Rapa Cuántico, señor. Puede llevar este asunto solo. Sí, señor. 13.20 horas. Centro de reclutamiento del cuerpo de Marines. Cuántico, Virginia. Cuanto antes acaben con Crocket, antes mejorará la moral de la tropa. Acabar, señor. ¿Cuál es exactamente la pena por el intento de asesinato de un oficial superior, comandante? El código militar concede una libertad bastante amplia. Se contempla desde licenciamiento deshonroso hasta 20 años de reclusión. ¿Y un pelotón de fusilamiento? Debería tratarse de un delito capital. Uno de los dos tendría que estar muerto, señor. Queda entendido que el almirante Chuck Whedon quiere que este asunto no trascienda a la prensa. Esto no es la Marina, capitán. Los Marines lavamos los trapos sucios en casa. Y dejamos que la prensa se alimente con migajas como la de Teiju. Yo solo quiero que toda la fuerza de la justicia caiga sobre sargento de artillería Crocket. Se le aplicará el artículo 32 como preliminar a un consejo de guerra. Completando la investigación de todos los hechos pertinentes. ¿Quieren un hecho pertinente? Crocket me apuntó con un rifle y apretó el gatillo. ¿Es lo bastante pertinente para usted, señor? Sí, señor. ¿Buenos reflejos? Sí, señor. Uno solo tiene que saber esperar, señor. Soy el comandante Rapp. El almirante Chuck Whedon me ha pedido que venga a verle. Dice que aún le debe un favor. Sí, señor. Si usted lo dice, señor. Descansa, sargento. Gracias. Verá, en aquella época era solo un joven teniente que fue víctima de una emboscada en el río Tanoa en Vietnam. Dice que usted le salvó la vida. Salvé la vida de muchos jóvenes tenientes. Pero el nombre del almirante no me suena de nada. Me han designado para que le represente durante la investigación según el artículo 32. Estoy aquí para ayudarle. No necesito su ayuda, señor. Ocupo las tierras altas. El hombre que ocupa las tierras altas suele ser quien ostenta el mando. Es difícil hacerlo desde aquí. Es posible. Pero obligaré al cuerpo de Marines a que cumpla nuestro trato. Verá, señor. Solo necesito tres años más. Entonces podré retirarme con todo lo que necesito. Pero tengo que quedarme en cuántico, señor. Lejos de cualquier misión de combate. Ese era el trato. Fue acordado tanto por el coronel García como por el coronel Ainsworth. ¿Se lo explicó el coronel Gordon? Lo intenté, señor. Pero no me escuchó. Así que tuve que llamar su atención. Atentar contra su vida no fue la mejor manera de hacerlo. Ahora ya no me dedico a matar a nadie, señor. Pero esa es la misión de un francotirador. Para eso ha estado entrenando a sus hombres, sargento. Nadie te entrena para lo que ocurre cuando matas a un hombre. El último que maté era un muchacho que saltó por los aires sacudiendo los brazos y las piernas. Vomitando sangre como si fuese un ser infrahumano. Debió ser muy desagradable. Ya lo creo, señor.